¡Le arruinaste la oportunidad de ganar! Pinky, no hay un sistema de seguridad de rayos láser. Y Joe no es un ingenioso y psiquiloso espía. Es grande, rudo y desordenado. ¡Oye! Aunque se vería bastante pulcro con un smoking. Tal vez tienes razón, asistente. ¿Tal vez? Ahora que veo de cerca estos postres, veo que uno simplemente no puede verme a los ojos. Pinky, ese alce es de mousse. ¡Sí! Y la mula detrás del alce entró en pánico cuando vio la maestría del... ¿Estás diciendo que la culpable es...? ¡Mule a Mild! ¡Poniéndole fin al sueño de los Cake de llevarse el primer premio! ¡Ja! ¡Espero que estés orgullosa! ¡Mule a Mild! Pinky, basta. Esto es ridículo. ¡Mírala! ¡Tienes razón! ¡Gracias! Estaba segura de que fue uno de los reposteros amargados quien destruyó el mmm! Así, su delicioso postre sería el ganador supremo. Digo, solo mira la Donatopía de Joe. Es una espectacular ciudad de donas deliciosas coronada tentadoramente con espectaculares chispas. Y los eclairs de Gustav lucen increíblemente atractivos con un glaseado reluciente. Pero luego está el alce de mousse de Mule a Mild. ¡Ja! Y este maravilloso alce de mousse que hace agua a la boca destaca con su sedosa suavidad y dulzura de chocolate. Entonces, ¿por qué el delincuente devoró la maravilla de merengue, mascarpona y mazapán dejando ese trío de ricos postres intacto? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora no tengo idea de quién fue quien hizo esto! Este misterio se pone más misterioso a cada minuto. Pues debes dejar las fuertes acusaciones y llegar a la verdad. Todos los ponis vuelvan a sus vagones mientras hacemos algo de investigación. Muy bien, Pinky. Para resolver realmente este misterio, tendremos que encontrar pistas. Bien, tú estuviste aquí en la escena del delito toda la noche. ¡Ja! No estarás acusándome, ¿o sí? No. Tal vez viste algo que pueda ayudarnos. Vi una silueta a la luz de la luna. Bien. Reconstruyamos tus pasos. Y luego, seguía el culpable por todo el tren hasta el furgón. Pero al llegar ahí, se había ido. ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! Creo que sé quién lo hizo, Pinky. ¿Tan pronto? Sí. Pero necesito más evidencia para confirmarlo. Dime qué pasó después. Escuché a algún otro pony en el vagón de postres. ¡Y lo seguí hasta la máquina! Pero cuando llegué ahí, solo vi al conductor echando carbón. Al conductor, ¿eh? Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Qué pasó luego, Pinky? Bueno, volví al vagón de postres. ¿Sí? Las cortinas se cerraron solas, misteriosamente. Interesante. ¿Alguna otra cosa? Escuché pasos de cascos. Un fuerte golpe. Y luego se fue. Cuando abrí las cortinas, vi que el retrato de la puerta estaba chueco. ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué sigue, Pinky? ¡Es todo! Me quedé aquí cuidando el pastel al resto de la noche. Bueno, me dormí junto al pastel al resto de la noche. ¿Y cuando despertaste, la mitad no estaba? ¡Exacto! Bolubanes, creo que lo descifré. Llama de vuelta a todos. Tenemos que atrapar a un culpable goloso. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Cierto!